La noche en vela No quiero estar entre dos aguas tan perdidos Debo encontrar una salida a mis sentidos Tan solo el viento me podrá callar, mis sueños son como son Tan solo el tiempo me podrá cortar y hacerlas a mi ilusión No quiero estar entre dos aguas tan perdidos Quiero encontrar una salida a mis sentidos Mis sentimientos se han perdido Mi corazón se ha confundido No quiero estar entre dos aguas tan perdidos Quiero encontrar una salida a mis sentidos Porque el amor de una mujer se va casi sin avisar Porque el invierno llega si no estás herándome el corazón No quiero estar entre dos aguas tan perdidos Debo encontrar una salida a mis sentidos El mundo no se puede terminar Me gusta vivir y ya lo ves El desaliento hay que dejar atrás Hoy busco la libertad No quiero estar entre dos aguas tan perdidos Debo encontrar una salida a mis sentidos Mis sentidos Mis sentidos se han perdidos Mi corazón se han perdido Mi corazón se ha confundido 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 Mi corazón se ha confundido